Martes 30 de enero, yo soy Adimos y esto es Inexpress. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales recibió este lunes oficios por parte de Presidencia de la República sobre la obtención ilegal de los datos personales de periodistas que han asistido a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El organismo anunció que analizará los informes recibidos para determinar el cumplimiento de obligaciones que comprenden el detalle pormenorizado sobre el tratamiento indebido de datos y las sanciones que impone la ley para estos casos. México se mantiene en la posición número 126 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, dado a conocer este martes por la transparencia internacional. El país mantuvo por cuarto año consecutivo una calificación de 31 puntos sobre 100 del IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, avisó este lunes al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos han bloqueado nuevos fondos para Ucrania, que una victoria de Rusia en la guerra haría el mundo más inseguro. El político noruego subrayó que una victoria del presidente ruso, Vladimir Putin, supondría una tragedia para Ucrania, pero también haría el mundo más inseguro para todos los miembros de la Alianza Atlántica. La policía indonesia ha detenido a tres ciudadanos mexicanos y busca un cuarto, después de que irrumpieran en una villa en la isla y dispararan contra los inquilinos, cuatro personas de nacionalidad turca y yorjana, dejando a uno de ellos herido. Según un comunicado policial divulgado este martes, los supuestos autores robaron $4,000 de la residencia, por lo que se les acusa de intento de homicidio y robo armado, delitos castigados con penas de hasta 15 y 12 años de cárcel, respectivamente. La actriz Millie Alcock será Supergirl, la nueva etapa de DC Studios, comandada por Peter Safran y James Gunn. La confirmación de Alcock para la cinta Supergirl Woman of Tomorrow la hizo Gunn a través de su cuenta de Instagram. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio de una 30 a 3 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.